El colegio dijo que estaban en contra. Exactamente, rechazan este proyecto de divorcio. ¿Qué opinará de Misiones? Saludamos al doctor Antonio López Forastier, que es presidente del Colegio de Abogados de la Provincia. Doctor, somos Silvia Laureano, buenas tardes. Buenas tardes Silvia Laureano, ¿cómo están? Un gusto saludarlos. ¿Y qué opinión tiene del divorcio exprés? Bueno, nosotros hemos manifestado públicamente que no estamos de acuerdo con este proyecto, porque entendemos que lo que hay que discutir acá es si corresponde o no que el juez de familia se abstraiga de la participación en el divorcio, ¿no? Se presenta este proyecto como una facilitación por un lado y por el otro lado un abaratamiento de costos respecto a la actual situación, ¿no? Entonces lo que nosotros planteamos hoy bajo la legislación actual, recordemos que el divorcio fue modificado hace no mucho tiempo en el nuevo Código Civil que se sancionó en el año 2016 y luego de un debate muy intenso durante años donde participó toda la doctrina especializada en derechos de familia, se logró este divorcio que también se denomina exprés, pero de carácter judicial, ¿no? Ya este proceso de divorcio que tenemos es un proceso acortado, muy discutido en todo el país y luego aprobado por un consenso prácticamente unánime. Bueno, ahora lo que se pretende es deshacer eso del ámbito judicial y lo que nosotros entendemos los letrados es que esto no va a resolver el problema de fondo de la cuestión, ¿no?, que tiene que ver con todos los efectos que derivan de un divorcio, ¿no? ¿Y por qué digo eso? Porque es muy difícil saber ante el registro de las personas si efectivamente no existen bienes, no existen menores, no existen todos estos aspectos que derivan del matrimonio, ¿no? El derecho de familia, es importante destacarlo para que la gente lo sepa, está regulado en una parte específica de nuestro código y no es un derecho común y corriente, sino que establece una serie de prioridades para el desarrollo del núcleo familiar y del menor sobre todo, ¿no? De todo lo que tiene que ver. Por ejemplo, hoy bajo la legislación actual uno debe presentar el proceso de divorcio y en ese mismo acto es obligatorio para las partes explicarle al juez en una audiencia que se desarrolla frente a él que es obligatorio presentar los aspectos del plan regulador que denomina la ley donde se dice qué va a pasar con el régimen de contacto y responsabilidad parental, que es lo que se llama el régimen de visitas, qué va a pasar con los alimentos, con la atribución del hogar conjugal, con la división de bienes y con la compensación económica si lo hubiere establece el código. Son cinco o seis cuestiones que hoy se resuelven en un solo proceso que dura tres a seis meses, ¿sí? Sin la intervención, con la intervención, perdón, judicial. Nosotros entendemos que si el problema son los costos, lo que debería hacerse es darse intervención a los defensores oficiales, no sacarle o quitarle esa entidad superior que tiene la protección de los menores y del núcleo familiar, ¿no? Es imposible prácticamente hoy que en el registro de las personas, un operario del registro de las personas que no tiene calificación para la temática pueda determinar si efectivamente no existen niños, si no existen bienes, si no existen... Por eso existe el paso por el proceso judicial. Recordemos que a la justicia, al Estado argentino representado en el juez de familia, lo que le interesa son estos aspectos del divorcio. No la disolución del vínculo, ¿no? No, sino que pone protecciones que tienen que ver con esto. Con los derechos. Y es ahí donde nosotros decimos, claro, si hoy yo tengo un proceso judicial relativamente rápido, porque tarda de tres a seis, a lo sumo un año un proceso en la provincia de Misiones, no habría motivo para modificarlo bajo el pretexto de ahorrar. ¿Por qué? Porque si dos personas fueran y se divorciaran ante el registro de las personas, por ejemplo, luego vendrían al estudio de los profesionales y deberían hacer un juicio por separado de alimentos, un juicio por separado de régimen de contacto y visitas, un régimen por separado para ver si puede reclamar la compensación económica. Por ejemplo, ¿quién va a asesorar a las personas en ese momento? Lo hace tanto el juez como sus abogados, ¿no? Para que ustedes tengan una idea. El nuevo Código Civil, que después de todo este debate nacional que yo les digo se sancionó, establece, por ejemplo, que la atribución del hogar conyugal puede recaer sobre uno de los cónyuges, aunque se divorcien y el inmueble pertenezca a uno de ellos. ¿Qué quiero decir con eso? Que quien tiene cuidado a la familia tiene ciertos derechos por sobre el interés individual y de propiedad del otro. A los seis meses se extingue, por ejemplo, si durante la realización de un matrimonio, digamos, la ejecución de un matrimonio, uno de los cónyuges no pudo trabajar porque tenía que cuidar del grupo familiar o de los niños, hizo un esfuerzo personal, mientras el otro generaba los recursos e ingresos, le debe una compensación. Esa compensación se extingue a los seis meses de producido el divorcio. Yo no sé si mucha gente lo sabe o no a esto. Entonces, todo esto, este ámbito, está previsto para que se realice en una sola audiencia, se llama Divorcio Judicial Express, y frente a un juez del de familia. En la ciudad de Posadas tenemos tres juzgados de familia, que desde el punto de vista nuestro, por eso digo que por ahí la forma en que se está transmitiendo esta problemática es que los abogados se van a quedar sin un ingreso, y que lo único que quieren es mantenerlo en la sede judicial para defender sus propios intereses económicos. Y acá lo que se tiene que discutir es si el juez de familia, representando al Estado, representando a ese interés superior de la familia, debe o no estar sentado frente a los contrayentes. Usted va a ver que en la legislación existen múltiples ejemplos donde generar el ingreso de un derecho es sencillo, pero al sacarlo es distinto. Por ejemplo, una norma que protege a la cónyuge o al cónyuge, cuando usted compra un vehículo, para ingresarlo no le piden la firma de su esposa. Ahora, cuando lo quiere vender, sí. Bueno, eso es una norma protectoria que se incorporó ya en el año 69, ¿no? Yo le estoy hablando de normas mucho más modernas como las que contiene nuestro Código Civil, que es un ejemplo de debate a nivel nacional. Toda la doctrina especializada del país está en contra. Por eso digo que quizás se está haciendo foco en los abogados. Y la realidad es que los abogados somos el producto de un sistema. Si está un juez, debe haber necesariamente un abogado. Lo que tenemos que discutir es justamente eso. Decimos nosotros, si el problema son los costos, podría tranquilamente autorizarse bajo el mismo sistema actual que resuelve en un solo proceso 5 o 6 cuestiones derivadas a través del defensor oficial. Entonces, no es cierto esto que se le dice a la gente de que van a tener menos juicios y menos costos. Porque hoy, asumiendo el costo de un proceso de divorcio, usted está obligado, y su abogado por supuesto también a plantearlo, a resolver el régimen de contacto y responsabilidad parental o de visitas, los alimentos, la atribución del hogar conyugal, si existiera la posibilidad de una compensación económica que mencionaba hoy, porque el juez indaga acerca de todas estas cuestiones, tiene amplias facultades en ese marco, y me parece que se está desnaturalizando un instituto, que es uno de los mejores que tenemos, para resguardar los intereses que pudieran afectarse. No siempre se afectan, porque hay, como ustedes dijeron, procesos donde no hay menores y no hay bienes. Bueno, eso tarda tres meses en un proceso actual. Doctor, he leído y escuchado de distintos colegios de abogados del país. ¿Tienen la idea de presentarse todos para reclamar alguna solicitud, pedido de informe de esto? Mire, seguramente en las comisiones legislativas va a haber oportunidades. Este tema ya se debatió en varias oportunidades, la última, que es más reciente y la vamos a recordar todo, tiene que ver con la ley base en el mes de, si no me equivoco, diciembre, donde esto estaba dentro, ¿se acuerdan de la primera ley base? Que tenía 600 y pico artículos. Esta temática estaba involucrada ahí adentro y fue prácticamente rechazada en forma unánime por todos los juristas del país. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Yo creo que esto no es solamente una oposición de los abogados, sino también que todo el ámbito académico, jurídico, la doctrina que se denomina, los autores que escriben tratados respecto al derecho de familia, también están en contra. Pero justamente porque si se quisiera buscar una solución de acortar los plazos y abaratarlos, existen otras alternativas sin llevar un proceso bien desarrollado donde todos los intereses están contemplados, a un proceso que ponga en un estado de vulnerabilidad. Por ejemplo, una mujer podría tranquilamente ir a una persona al registro y tampoco sabemos muy bien cómo se va a hacer porque podría manifestar que no tiene hijos, que no tiene bienes. Es muy difícil, el registro no tiene la posibilidad de acreditar que no tiene bienes, ni tampoco se podría hacer un mini proceso judicial. Hoy en la justicia uno tiene que acreditar esos extremos y por eso quizás a veces se demora un poquito el proceso. Pero dentro de lo que es el proceso judicial, yo diría que uno de los procesos más rápidos es el divorcio, que justamente se llama divorcio judicial exprés. Porque antes recordemos que para poder divorciarse los cónyuges tenían que tener mutuo acuerdo. ¿Se acuerdan? Que existía el mutuo acuerdo. Bueno, eso en el año 2016 se derogó y ahora con la sol requerimiento de un cónyuge ya se decreta el divorcio vincular. Pero el juez le exige a cualquiera de los dos cónyuges que presente este plan regulador y le explique cómo va a resolver esas cuestiones que él considera importantes. ¿Por qué? Porque el juez de familia le interesa ese aspecto del divorcio, no la separación vincular que de hecho ya está decidida. Ambos cónyuges comparecen al juez decididos. Entonces, repasando un poquito lo que veníamos hablando, bajo el sistema actual en un solo proceso se debe resolver obligatoriamente, dice la ley, el tema de la tenencia, los alimentos, el régimen de atribución del hogar congugal, si existe algún tipo de compensación a pagar, el juez ya la determina y se resuelve en un solo proceso todo. Bueno, lo que haríamos ahora es primero divorciarnos y después ir al escritorio del abogado a plantearle que no acordaron un régimen de contacto y de visitas, que tampoco estuvieron acordados los alimentos, entonces hay que hacer un proceso de alimentos, un proceso de régimen de contacto, un proceso de atribución del hogar congugal, el menor puede estar ya afuera y con el daño ya efectuado. Entonces, es todo un ecosistema, el ámbito jurídico, que pareciera que uno toca una ficha y no pasa nada. Bueno, esto no es tan así, si bien podría tener como a simple expresión, se mantiene, para aquellos casos donde no existen niños y no existen niños, claramente, pero es muy difícil, siempre decimos nosotros que es muy fácil legislar y suponer una realidad que luego es muy difícil que se dé. A esto debemos agregar también que quienes van a solventar esa mayor cantidad de procesos y su mayor cantidad de honorarios, porque van a tener que pagar honorarios por cinco procesos judiciales, no por uno. Entonces, va a haber más juicios, más honorarios y las provincias van a tener más gasto en materia de justicia, porque no nos olvidemos que la justicia de familia depende de las provincias y la financia en las provincias. Entonces, me parece que no tiene mucho sentido desde la lógica jurídica, desde la lógica práctica, ni tampoco desde la lógica del poder político que acompaña un proceso que le va a generar mayores costos y mayores afectaciones a quizás a un sector de la población con vulnerabilidad, que son los menores, ¿no? No está muy claro, ni creo que el proyecto propuesto pueda garantizar efectivamente que no existan menores y bienes, que sí lo garantiza el sistema actual. Bueno, un poco este es el contexto en el que se da esta discusión, no sé si se logra, por ahí a veces nos vamos en temas específicos. No, no, pero está bien entenderlo en términos técnicos, porque esa es parte de la discusión, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Por eso digo que esto hay que analizarlo desde el punto de vista estrictamente jurídico, una discusión, si desde la ciencia jurídica es válido, me parece que no pasa el análisis académico, doctrinario, desde el punto de vista práctico tampoco, porque va a generar mayor litigio, mayor gasto, mayor conflicto. Fíjese que hoy, por ejemplo, se divorcian dos personas que viven en la casa del padre, supongamos, de la casa heredada del marido, y la mujer no sabe que puede quedarse a vivir ahí, aunque esa casa no le pertenece, porque está criando a los hijos. No, no lo sabe. Bueno, sí, en este sistema el juez se lo advierte y ahí automáticamente lo resuelve. Tampoco sabe que tiene que solventarlo, bueno, el tema de los alimentos lo sabe la mayoría de las personas, pero muy poca gente sabe que a los seis meses de producir el divorcio se extingue la posibilidad de reclamar esta compensación económica si se diera el caso. Entonces nos parece que, a mí en particular y a los abogados, nos parece grave que el Estado mismo, sea quien debería proteger a la parte más vulnerable, esté generando un proyecto para facilitarle que se desviguen de responsabilidades quienes la unieron y puedan llegar a afectar al menor de edad, porque no nos olvidemos que acá lo que importa son los efectos del divorcio, no el divorcio en sí mismo. Al Estado no le interesa a dos personas que ya se quieren divorciar. Por eso repito que hay mucha, dentro del ordenamiento jurídico, no todas las normas tienen el mismo valor jurídico. Cuando uno va a resolver un conflicto civil y comercial típico entre dos vecinos, bueno, ahí el juzgado tiene menos influencia y el juez tiene menos facultades para involucrarse, porque es una cuestión típicamente patrimonial que no afecta la vida de las personas. Pero cuando ya se toca el interés superior de un menor de edad que está protegido en los tratados internacionales y que además el Estado argentino ha asumido esos compromisos, a mí me parece que hay un error de técnica legislativa que nos está llevando a bajar el estándar jurídico. Yo escuchaba hoy que se mencionaba que en otros países se aplican. Pero déjenme decirles que la República Argentina es de excelencia a nivel jurídico y es reconocida por ese carácter. Es decir, nuestra legislación no es una legislación como la parecen hacer o pretenden hacerla parecer que es atrasada. Al contrario, nosotros tenemos una legislación de avanzada. Este Código Civil, ustedes por ahí no lo van a recordar porque no es del rubro de ustedes, pero fue debatido ese Código Civil y Comercial durante prácticamente dos años participaron todos los sectores jurídicos, colegios de abogados, y entre todos se logró este gran consenso que reducía, por ejemplo, en el caso del divorcio, el proceso más compactado, achicaba la litigiosidad al exigirle y obligarle, porque esto es toda una cuestión de técnica, ¿no? Si usted está obligado a explicarle todos esos cinco puntos que yo le decía de los alimentos, de los regímenes de visita, de la discusión de los hogares culturales, de la compensación económica, no hay forma de que el juez se le escape, cierra una sola vez y terminó el problema. Bueno, ahora vamos a disolver frente al registro, frente a un personal administrativo que no tiene la capacitación ni el conocimiento ni la autoridad para resolver estas cuestiones, y después vamos a ir al escritorio del abogado a pedir que haga cinco juicios distintos para tratar de recuperar la atribución del hogar que no la tiene, para recuperar los alimentos que no lo pactaron, para recuperar un régimen de visita, o de responsabilidad parental, digo régimen de visita para que la gente lo entienda. Sí, 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 para que sea más familiar. Entonces, nos parece que no tiene sentido práctico tampoco, y nosotros los abogados creemos que si el problema son los costos, y hay gente que no puede pagar el divorcio y no se puede resolver una problemática social, para eso están los defensores oficiales. Se podría, existen alternativas. El tema es que se plantea esto, no, los abogados no quieren dejar su nicho, no quieren, porque nos cobran para... Yo creo que bajo el sistema, de hecho a nosotros quizás hasta desde el punto de vista económico tengamos más trabajo y no menos, pero estamos advirtiendo de que vamos a generar mayor litigiosidad. Bueno, este es un poco el contexto. Aprovecho que lo tengo en línea porque hoy se armó de la nada un lío con Alejandro Jabornisky, porque el colegio salió a aclarar la situación en la que está este abogado, ¿no? Como para representar legalmente a un instituto, y él se la agarró directamente con el colegio, le dijo que era un gremio y no un colegio, y se la tomó personal con usted, ¿no? No sé si lo leyó, pero lo trató de ñoqui, de ser parte de una familia socialista y montonera y que por eso tiene un encono con él. No, mire, no, no, yo sobre las calificaciones personales no voy a opinar, pero sí le puedo informar o comentar de que el doctor Jabornisky tiene la matrícula cancelada en el año 2017, el Tribunal de Disciplinas en esa oportunidad, luego de varias sanciones previas, le canceló la matrícula, se recurrió ante el Superior Tribunal de Justicia, el Superior Tribunal de Justicia en el año 2021, ya estando yo en la presidencia del colegio, ratificó esa cancelación, razón por la cual el doctor hoy no puede, interpuso los recursos extraordinarios que él menciona, fueron rechazados, es decir, la realidad es que en el ámbito de la justicia provincial, él no puede litigar, y esta causa en la que estaba expresamente ejerciendo la función de representante de una escuela, yo creo que todos los que dieron la nota entendieron que se trataba del abogado de la escuela, estaba ejerciendo la abogacía en un proceso que está sometido a la justicia provincial, entonces eso es un incumplimiento, nosotros como colegio, acá no hay cuestiones personales, son cuestiones institucionales, nosotros tenemos que garantizar a la población que sepa cuáles son los profesionales que están habilitados y cuáles no, entonces después hay un montón de tecnicismo jurídico que podríamos debatir, pero lo cierto es que tiene cancelada la matrícula y no podría efectuar la defensa en ese caso concreto. Y en el caso de continuar ejerciendo representaciones legales, ¿lo podrían denunciar? Exactamente, eso está tipificado en el Código Penal, hay una serie de requisitos que deberían darse, que había que analizarlos, no podría afirmar hoy que eso ha ocurrido, pero exactamente, ahí viene un poco la cuestión, uno no puede ejercer una actividad para la cual no está habilitado, así que este caso está iniciado en el juzgado, si no me equivoco, el doctor Valor en la instrucción 6, está el trámite ya iniciado a través del fiscal Casal, y es en ese contexto en el que se está generando este debate, así que yo creo que no hay mucha duda acerca de que no puede ejercer la representación de esa escuela como abogado. Gracias doctor por habernos atendido como siempre. Bueno, muchas gracias a ustedes por la comunicación. Hasta pronto. El doctor Antonio López Forastier es el titular del Colegio de Abogados de Misiones. Primero hablamos del divorcio exprés y él explicó las razones por las cuales la institución está en contra de la reforma que está proponiendo la nación. Quedó bien en claro, ellos dicen, no es una cuestión de que vamos a tener menos laburo. Al contrario, dice López Forastier, probablemente tengamos más. El tema es que se va a generar un proceso engorroso en cual la justicia va a tener que laburar el doble, va a haber el doble de procesos, y realmente dice esto.